La Paz Alguien se deja robar el corazón Alguien renuncia a la paz Está flotando otra vez La maricosa interior de tu niñez Hoy desperté Mordiendo el dolor Hundido en el fango mortal Hoy alguien más Perdió el corazón Y es nada Si vos no estás Algunos creen saber de compasión Algunos creen saber Ningún resquicio quedó En esa puerta cordial que se cerró Otros agregan verdad Sin compasión Otros eligen Negar Y se resigna ¿Por qué? Entonces quiero volver A renacer Hoy desperté Hoy desperté Mordiendo el dolor Hundido en el fango mortal Hoy alguien más Hoy alguien más Perdió el corazón Y es nada Si vos no estás Amén Gracias por ver el video.